Un nuevo clásico moderno está por jugarse y Universitario de Deportes recibe este lunes 24 a las 8 y media pm a Sporting Cristal en el Estadio Monumental por la Festa 13. Los Cremas llegan con una importante racha de 10 partidos consecutivos sin perder en la era Fosati, mientras que por la otra vereda, los Celestes vienen sin conocer la victoria en sus últimos cuatro partidos. Sin embargo, el registro de estos encuentros le favorece al equipo dirigido por Tiago Núñez. En los últimos 10 partidos entre Celestes y Cremas, 3 fueron victorias de Cristal, 7 quedaron igualados y no hubo triunfos cremos. En el 2022 se dieron las caras en dos oportunidades. Ambos encuentros quedaron en paridad. Por la apertura quedó 1 a 1 en el Monumental con goles de Ceballos y Gianfranco Chávez, mientras que por el clausura fue un 0 a 0 en el Estadio Nacional. En el 2021, el clausura nos regaló un partidazo con un final infartante. Los dirigidos en ese entonces por Roberto Mosquera ganaban cómodamente 2 a 0 con goles de dos extremas, Hobert y Cantita González. Sin embargo, Los Merengues en los minutos finales empató 2 a 2 dejando una sensación de victoria. Un capítulo más que sigue marcando esta popular rivalidad es la final del 2020, donde el club Bajopotino salió victorioso y logró su estrella 20. En la ida, el cuadro celeste ganó 2 a 1 con goles de Chávez y Cazulo, mientras que en la vuelta el partido quedó 1 a 1 con gol de Quintero y autogol de Alfamegue. Este resultado significó el título de los rimenses en pandemia. En el 2019 por la apertura, Cremas y Celeste se empataron a 1 en el Estadio Nacional. Titi Ortiz anotó un golazo que en ese año estuvo entre los mejores y Hobert sobre el final anotó el gol de la igualdad. Si queremos remontarnos al último triunfo crema, tenemos que ir al 30 de octubre del 2018, cuando Nicolás Córdoba y Mario Salas, ambos técnicos chilenos, dirigen a los cuadros peruanos. En esa oportunidad, los Cremas ganaron con goles de Germán Deniz y Chiquitín Quintero. A pesar de que ambos equipos vienen desgastados por su participación en Copas Internacionales, este encuentro promete estar lleno de emociones tal cual clásico es. ¡Suscríbete al canal!